Hola a todos, bienvenidos al tablero de la suerte en este 2015, un juego de suerte que entregará millones de pesos en bonos de compra. Les recordamos que hoy participan los clientes que compraron los juegos y productos Gana del 8 al 11 de junio y ganaron la oportunidad de estar aquí en el programa. Precisamente para certificar la legalidad de este programa nos acompañan las autoridades respectivas. Vamos a comenzar con el tablero de la suerte, pero antes quiero explicarles cómo funcionan. Como ven, tenemos un tablero con una matriz de 4x6 que contiene los logos de los productos participantes. Cada concursante deberá armar tres parejas distintas para así ganarse hasta 4 millones de pesos en bonos de compra en cada programa. Encuentra tu tablero instantáneo 3 parejas con las iniciales de los productos o servicios Gana y llévate instantáneamente 500 mil pesos en bonos de compra. Un ganador diario. Carmen Livia, Caicedo de Turbo y Wilson Esteban Vargas de Medellín no pudieron acompañarnos en el programa de hoy. Eso significa que sus cupos serán resorteados al final de promocional. Caballeros, su nombre completo y ¿de dónde viene? Hidalgo Cortés de Itaúí. Perfecto, ¿preparado para ganar? Vamos a ganar con ganas. Primera pareja. ¿Su número? Dos. Número dos. Vamos 4x4. ¿Su segundo número? Nueve. Super chance. ¿Su otra pareja? Veintiuno. Giros. El cinco. Comodín. Muy bien. Vamos por su tercera pareja. Veintidós. Tenemos las deportivas. ¿Y su último número? Diez. Diez. Tenemos energía prepago EPM. Señor, felicitaciones. Se lleva un millón de pesos en bonos de compra gracias a GAN. Muchas gracias, Manuela. Felicitaciones a todos nuestros ganadores del día de hoy. Mi señor, usted se ganó un millón de pesos gracias a GAN. ¿Qué les quiere decir? Manuela, muchas gracias a ti y a todos los que estamos acá. Y a GAN, muchas gracias. Y invitamos a todos, a aquellas personas que utilicen los servicios de GAN. Y si salen favorecidos como yo, que vengan, porque aquí no nos vamos sin dinero. Muchas gracias. Felicitaciones. Nos vemos dentro de ocho días. Recuerda inscribir la cédula para ganar instantáneamente todos los días un bono de compra de 500 mil. O vienes y me acompañas al programa de televisión y te puedes llevar hasta cuatro millones de pesos en bonos de compra. No olvides que tenemos una cita el próximo domingo a las 8 y 27 de la noche por Teleantioquia, mi canal, gracias a una invitación de GANA. Hasta entonces.